El Museo Regional de Iquique, que estuvo cerrado durante tres meses, desde mediados de abril, finalmente reabrió sus puertas y puso sus principales colecciones a disposición del público, aunque esto será en forma progresiva. La reapertura contempló la inauguración de una muestra de pintura basada en la iconografía de los pueblos originarios, denominada Samichat Barca. Hoy día estamos en presencia de un proceso que es paulatino y es acucioso, que es la rehabilitación del museo, y hoy marcamos la apertura de este proceso a la comunidad. Estamos con el proyecto para el pintado de la fachada y también con el proyecto para dechar nuevamente este edificio patrimonial que pertenece al Estado de Chile, lo tenemos en comodato con la municipalidad. El edificio que alberga al Museo Regional de Iquique debió ser cerrado tras las lluvias estivales que lo dejaron expuesto a daños mayores. Estuvimos con algunos problemas graves, particularmente lo que tenía que ver con mucho cableado en mal estado, que se retiró por instrucción del alcalde, el mismo vino aquí a supervisar el trabajo. Tenemos también el problema de los techos que se llueven, vienen siendo los dos problemas más graves, la posibilidad del fuego o la posibilidad de la destrucción de material por humedad. Como una forma de realzar esta reinauguración, se montó una exposición de pinturas con la iconografía de los pueblos originarios del norte, especialmente de ascendencia a Aymara, de los artistas Patricio Valdés y Harold Ríos. Estamos presentando una muestra pictórica con temática andina originaria, que busca un poquito poner en valor la esencia de lo que son los pueblos originarios, el rescate cultural, el patrimonio cultural, social, prácticas culturales. Es como un popurrí, podría decirse, de recuerdos, vivencia, investigación también de lo que es el territorio, los colores que se generan a través de todo lo que es su flora, su fauna, sus costumbres. El público valoró la muestra y también la oportunidad de volver a disfrutar de las colecciones del museo, que es uno de los principales atractivos turísticos del Paseo Baquedano en nuestra ciudad. Para volver a entrar al museo que está cerrado, que es una buena oportunidad para toda la gente, para todos los turistas que están en la ciudad, conocer nuestras raíces de todo lo que hay aquí, digamos, en cuanto a lo andino. La muestra pictórica andina, Samichatmarca, estará abierta durante tres meses y todos los iquequeños están convocados a visitar. Gracias. 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 Gracias.